Recientemente, el gobierno federal anunció el cierre de las playas y hoteles en todos los puntos turísticos del país, lo que afectará en gran medida al sector turístico, pero principalmente a los hoteleros de todo México. Así lo comenta Joel Torres Gutiérrez, presidente de la Cámara Nacional del Comercio en San Luis de Colorado, quien señaló que serán grandes las afectaciones económicas al sector turístico, sin embargo, resaltó la importancia de privilegiar la salud de todos los mexicanos. Mira, lo que pasa es que son previsibles, está la parte económica, pero está la parte de la salud, que llega de prevalencia el interés de la salud de todos los habitantes y de la comunidad. No puede ser, oye, sí, vamos a ir a pelear con que hoy no debemos de cerrar, porque no va a tocar económicamente. Yo creo que es fundamental el tema de la preocupación y la ocupación a que salvaguarde la salud de todos los mexicanos. Eso es indiscutible. Torres Gutiérrez dijo que habrá que analizar qué pasará con las personas que requieren este tipo de servicios, ya sea por cuestiones de trabajo o bien porque ya están instalados en algún hotel del país, ya que segura no se les puede dejar en la calle tampoco. Por ello, señala que para disminuir el impacto económico entre los comerciantes y empresarios de todo el país, la Secretaría de Economía y las Cámaras de Comercio se estarán coordinando para la distribución de los apoyos económicos de contingencia, anunciado recientemente por el presidente de la República. En el tema económico, desde luego, que pasa un segundo plazo, un plano, pero no por ello no estamos ocupados en nuestras producciones. Ya se emitió el decreto por parte de la Secretaría de Economía para los apoyos que se va a realizar al pequeño y mediano comercio también y a aquellos que no se realizan actividades de autoempleo. Finalmente, dijo que aquellos comerciantes que se verán afectados por el cierre de sus negocios durante esta contingencia pueden acercarse a las oficinas de la Canaco para obtener mayor información sobre los mecanismos a seguir para obtener estos apoyos crediticios y así reactivar la economía de todos los mexicanos y los honorenses. Cristian Arellano, Meganoticias.